Que se escuchen las palmas, a ver dónde están los aplausos mi gente Que se escuche el grito, ahí de la raza, ahí toda la banda de Zacatecas, échenle Que no quiero nada con la gente, que no será Vamos a decir el nombre del chambelán, Uriel y prueba La primera dama, Neida Chávez ¡Esas palmas! La siguiente, Lupita Díaz Las siguientes, Jennifer Sequera ¡Esas palmas! ¡Esos aplausos! Guadalupe Lemus Marisol Soto Karina Velázquez ¡Esas palmas! Aida Chávez Ashri Ibarra Yo soy la misma Y que se escuche el aplauso para la reina Viviana Chávez Que se escuchen esos aplausos mi gente, que se sienta el ambiente Felicidades Viviana, felicidades a toda esa mi gente que nos acompaña Yo quiero escuchar esos aplausos, que se escuchen ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! Música Música Esos aplausos Música Música Esos aplausos Música 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Felicidades a la señorita quinceañera! ¡Claro que sí! ¡Sus aplausos! ¡Ahí está el vals!